Gracias por vuestra asistencia. Y bueno, veo que ya está todo muy bien ubicado, en las sombras nos va a dar un poquito el sol, pero bueno, estamos muy a punto de estar aquí. Queremos agradecer al Ayuntamiento por este ofrecimiento de participar junto a la festividad del 24 de septiembre. Y bueno, hemos preparado un concierto de música de cine, como veréis, va a ser muy variado. También vamos a contar con alumnos del conservatorio, tanto a nivel y como tal. Como podéis ver aquí, tiene uniformado con su uniforme del conservatorio y también con el coro. Y esto es un proyecto que pusimos en marcha el año pasado, de un convenio de colaboración en el cual alumnos del conservatorio pues hacen prácticas en la banda. Con lo cual, pues, creo que cumplimos una función muy importante para ellos y que también para nosotros la agradecemos mucho, que es la de la formación. Que yo creo que es un aspecto muy importante que debe tener lugar en la música y en este caso, porque en marcha, que estamos en su proyecto, estamos muy encantados. Y volveremos este año en ello. Así que, bueno, como no hay programa de mano, pues, me voy a permitir que presente muy brevemente cada pieza y así que todo el mundo pueda conocer lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con la banda sonora del discípulo de Egipto, que es del año 88 y el compositor se llama Svaz. Es una película que está basada en, bueno, un poco en toda la leyenda del tema de la pirámide. Así que, entre otros, muchas gracias. 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 La siguiente pisa que vamos a interpretar es una banda de sonora muy conocida por todos, el año 1921, del año 1921, de un compositor que ha compuesto muchas piezas para la autoridad Disney, como se llama Adam Menken, y en concreto es La Bella y la Lucía. Gracias. 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 Gracias.